Música No, porque estaba con buena partida, pero ya se me empezó a cagar, quedé 7-7 7-7, andate, andate antes del negativo, tirá del cable, tirá del cable como... Y re, y re, y re, y re, y re, y re, censura, censura Uri Rack, Uri Rack Uri Rack Igual, a mí, nunca había escuchado radio Ya vamos a tener el barco y las cosas que estamos buscando con YouTube, así que... Obviamente, por ahora es balsa y paja, pero... jajaja ni balsa jajaja hola a todo el mundo, este es un nuevo video de ARGAMERSX vamos a jugar un poco de Call of Duty ohhh el calor frío vamos hola general Kroll este, como estas? hola querido, como te va? muy bien, muy bien bueno, que jugamos? survival 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 para a ver si puedo comprar algo en survival en survival survival, bueno, le jugamos survival por eso, probamos un mapa underground dale esto va a durar hasta donde lleguemos probablemente sea poco pero bueno, no, probablemente sea largo maldito hereje te acordás la otra vez? oleada 2 la 3 y íbamos cayendo tristísimo ah, es verdad que no era fácil bueno, pero ahora voy a jugar bien me voy a poner las pilas esto, pará quiero desactivar la automira el gran problema de Call of Duty para mí es la automira la odio profundamente todo lo que odio en Battlefield la desactivo, pero en este no se puede entonces odio Call of Duty y bueno, las armas son tan irreales que la lástima opciones los gráficos de 1995 ay, acá están los bichos los bichos no es el modo zombie esto toma toma al menos tener que tenga gráfico muy malo lo hace ir bien rápido el juego ahí sin pérdida de frames ni nada va a 60 frames a 60 fap por second como vos no, eh yo a 120 que te pasa si Mario puede correr todo el mapa porque este un soldado entrenado corre 3 segundos nomas me podes explicar es Call boludo nada tiene sentido en Call el juego está lleno de dinero rata que podes esperar ay, quedo vivo este toma vamos, le di a uno lo amo ajá, lo amo lo amo vamos a matar oh, tu escopete es muy lenta mira los perros maté un perro te agarraron ah, maté uno genial pero uno nomas ahí ya bueno no vamos a decir que bruta la la ira de este juego que difícil que es, no? pero los soldados los soldados son malísimos no se cubren nada o sea la dificultad sube porque te van haciendo cada vez más daño bueno, si se cubrieran por eso estaríamos buscándolo toda la partida sube menos puntería que vos ¿tenes mejor? dijiste menos, menos reenojado dejar el auto apuntado ah, mirá mi puntería 100% te dije que te quería superar te superé disparaste lo justo y lo necesario, no? con razón ni los matabas que boludo tuve la puntería o no la tuve o van a venir los élites ahora, no? eh, no, el juggernaut no? ah, acá están hay así recomiendo porque seguro que eres puntería perfecta por eso estás haciendo no, porque no tengo balas de la 5-7 escopeta de mierda que feo pega toma, 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 toma eso así así se hace en mi barrio, perra que no tengo más balas de la pistola mierda, voy a tener que comprar, eh si si, si, porque no me queda nada si, yo también ah, no reiniciamos porque no tengo balas de nada no, 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 eh, eh tranquilo ah, le di a círculo en vez de a cuadrado no, no compramos nada para voltear el heli, boludo ah, pero con las armas cae igual a ver si te lo distraes vos uy, si si, si, si ah, ya le voy a dar con la ametralladora a ver hasta ahí está, ya tiene humo mira, todo un cargador y ya está bombeando humo negro así que tres cargadores y cae seguro a ver ok, ahí está uff casi me muero casi me muero ah ya, venite te dieron, te dieron, ¿dónde estás? no, 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 me están rodeando no, 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 no vení, vení, escondete, escondete que te hay un cargador y me dieron, me dieron, me dieron Maldita justicia poética. No acababa de decirlo, lo tenía encima. Oh yes! No! Que juego fácil, por dios! Que hola, estamos? Estamos en la 9! Hola, 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 hola! Hola, hola! Hola soldado, hola soldado! Hola, hola, hola! Que saltos realistas! Ah! El juggernaut! Mierda! Uff! Tienes el T4? Si, 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 pero pará que no puedo huir! Ay! Me quedé en el patio! Auxilio, auxilio! Me dio! Cubrime! Como si estoy muerto, no puedo hacer nada! Ahora si, corriendo hasta... Ah! Ah! Acá abajo, acá abajo! Acá abajo, vení! Acá abajo, del zuste, boludo! Boludo! Vení hacia mi! Que acá le puse ese 4! Vení a cruzar la puerta principal! Estrategia contra el chico, no! Traelo! Acá viene! Acá viene! Acá viene! Desprocede! Escondémonos! Escondete, boludo! Vení a bajar la escalera! Y yo te digo cuándo! Dale! Aunque me tenga que sacrificar! No, no, o sea, tírate para atrás. ¡Ya! ¿Ya está? ¿Eso es todo? Es como una especie de super soldado. ¡Ahí está! Es una especie de super soldado de... Voy a comprarme este 4. Está en la punta del... toda la punta del mapa. Bueno, pará, ni que los mapas fueran... la bestialidad de grande. Bueno, si te morís, ahí está. Joe Arehurt. Get to cover. Me dieron. Yo ya estoy, eh. Ah, no rellené las balas. Casi, tarado. Cocaine, cocaine. No, boludo, me estaba picando la nariz. ¿De bien? ¿Qué? No escucho qué dijo. No, tampoco no le estoy prestando... atención. No le estoy prestando caso, iba de decir. ¡Oh, Dios! El dominio del español. ¡Ah! ¿Otra vez caí pedazos de madera, boludo? Uy, tenían acá 47 ellos. Robales acá 47 si podés. Silencio, el juego es demasiado complejo para entenderlo. Nuestro récord es goleada a 13, eh. Hay que ver si superamos eso. Suicide Bomb. Eh, un... 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 un suicida, hay Kamikazes, eh. Eh, llevo la yatola. El estado dinámico sí lo presente hoy. No se escucha por... Va atrás de vos, va atrás de vos. ¡Aca está! ¡Ay! ¡Me comió! ¡Me desangro, me desangro, me desangro, me desangro atrás! ¡Aca está! ¡No, perro, no, perro no! Por favor. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no, no! ¡Te come el perro de atrás! ¡Ay! Con R3 era... Me dio, ¿eh? ¿Perdimos? ¡Ah! ¡Perdimos! ¡Molea, triste! El número de la mala suerte. Pero la otra vez perdimos en la 13. Esta vez en la 14. Por eso la... Ah, bueno. La recuperamos. Bueno, hasta acá llegó. Ah, listo. Hasta ahí llegó el video. ¡Juegamos una misión!